Comenzamos con Frieren y Fern en un lago, explicando las tres propiedades mágicas, la cantidad de poder mágico, la fuerza de lanzamiento y la capacidad de control. Oye, oye, despacio cerebrito. Y viendo su hechizo, le faltan las primeras dos, pero tiene gran control, así que solo hay que mejorar esos aspectos, aunque pueden tardar años en perfeccionarse. Bueno, tiene chances, creo. Así pasa el tiempo, viendo varios entrenamientos, junto a otras situaciones, tratando de traducir el libro todos los días. Así pasa el tiempo, enterándonos que ya pasaron cuatro años, y que Fern logró en ese tiempo resultados que normalmente tomarían diez. Wow, toda una prodigio. Pero Heiter se desmaya, aunque afortunadamente es solo una dolencia, así va a pedirle a Fern que vaya con Heiter, pero sigue practicando para demostrarle que logró su objetivo antes que muera, viendo cómo Estelle salvó la vida, ya que se quería tirar desde un acantilado al perder a sus padres. O eso se da a entender en la escena, contándole la historia de cómo perdió a un amigo muy valioso hace años, hablando de Himel, lamentando que se haya ido, queriendo pasar sus días sin preocupaciones, dando a entender que le dio a la bebida desde entonces, hasta reflexionar y darse cuenta de que, si moría sin hacer nada, sería un desperdicio, pidiendo que no acabe con su vida. Ciertamente, es una tragedia a su edad. Así que, como agradeciendo, quiere ser independiente para que Heiter deje de preocuparse, y tras afirmarle a Frieren que recuerda sus enseñanzas, se va a traducir el libro, viendo cómo Fern sigue entrenando sola, pero al traducir todo, le lleva los resultados a Heiter, avisando que no había nada de inmortalidad y resurrección, cosa que él ya sabía, ya que si existieran, se habrían utilizado. El Heiter, todo un troll hasta el final. Todo era para que ella pase tiempo con Fern, y le enseñé magia, para que no sea un estorbo en su viaje, pidiendo que se vayan en la noche, para que Fern no sufra su partida, pero Frieren avisa que ella está preparada para eso, y que lo mejor sería que se despida adecuadamente, y que mientras, le dé más recuerdos. Lástima, Heiter no pasará de este capítulo. Al rato, Frieren se esconde, viendo cómo ambos pasan el rato juntos, así que va a ver la piedra, alegrándose de que haya logrado golpearla, pasando al futuro, donde Heiter finalmente partió. Aún así, cumple su promesa de llevarle alcohol, y tras terminar, deciden partir, teniendo un salto de 26 años, yendo a los países centrales, donde tras completar un trabajo, le pagan con un hechizo básico para hacer té, hablando sobre su pasatiempo de coleccionar hechizos raros. Me pregunto, ¿cuántos hechizos tendrá? Así llegan a una ciudad, donde una doña les hace un encargo, pero como no sabe magia, les pagará con información sobre la vegetación del lugar, llevándolas a una estatua de Gimel, donde vamos al pasado, mostrando cómo la salvó de un monstruo, haciéndose el guapo. Típico de Gimel. Así que Frieren cuenta otra anécdota, donde tardó 18 horas en posar para un escultor, haciendo que explote de ira, tras eso, limpian la estatua, y si bien la doña quiere poner flores, Frieren le habla de las flores de luna azul, ya que eran las preferidas de Gimel, al ser de su pueblo natal. Que considerada la Frieren, siendo un problema, ya que se extinguieron hace décadas, emprendiendo un viaje por diferentes lugares, viendo por bosques, planicies, e incluso revisando cada flor, pasando seis meses sin éxito, así que Frieren vuelve con la doña, contándole la obsesión de Frieren con la flor, entonces para calmarla, la doña le da semillas de una flor parecida, agradeciendo el gesto, y llevándola hasta Frieren, quien le agradece, pero que igual seguirá buscando un poco más. Nunca se rinde, cuanto espíritu la elfa, pero una rata semillera se roba la bolsa, así la siguen, hablando nuevamente sobre su pasatiempo, yendo al pasado, donde Frieren nos cuenta que colecciona magia, ya que la gente se divierte con ella, siendo algo tonto, pero le gusta, así andan, hasta encontrar el refugio de la rata. Tremendo palacio se armó, cuando se acercan, ven caer un pétalo azul, decidiendo ir al techo, encontrando cientas de flores, formando un paisaje hermoso, yendo al pasado, donde Gimel le habló de ellas, deseando algo día mostrárselas, bromeando con que se tardó más de lo que esperaba. Tardó 100 años, 50 de las estrellas fugaces, 20 de la visita a Heiter, 4 de entrenamiento a Frieren y 26 de viaje con ella. Frieren se sorprende del hallazgo, preguntando por qué eligió ese pasatiempo, siendo cuestionada por Frieren, del por qué ella eligió la magia entre todas las opciones, comprendiendo a su maestra. Siento que eso reforzará su amistad. Más tarde, llenan la estatua de Gimel con esas flores, cosa que la doña agradece, pero antes de irse, Frieren le pone una corona de flores, tal y como él hizo hace años, finalizando así este segundo capítulo. Bueno gente, gracias por ver, eso sería todo de momento. Si te ha gustado, agradecería tu like y suscripción, eso me ayudaría bastante, y sin más que decir, nos vemos en la próxima, bye bye. Chau.